Sí, Señor, y a su nombre, y vamos a declarar todos juntos en esa noche, díganlo conmigo. Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar, Jesucristo, bienvenido a ese lugar. Padre, omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Espíritu Santo, que se escuche fuerte tu voz y que sea, bienvenido a Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar. Padre, omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Aleluya, bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria, Señor. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Quiero escuchar ese grito de Jesús, hoy rendimos coronas a tus pies. Quiero escuchar ese grito de júmilo fuerte, ese grito de guerra. Aleluya. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido Espíritu de Dios, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Padre, hombre potente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy recibimos coronas a tu pie. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy recibimos coronas a tu pie. Oh, tú eres bienvenido, Espíritu Santo, a mi vida. Tú eres bienvenido a ese lugar, Señor. Aleluya. Cuando puedes regalar un jubileo fuerte para Cristo, que se escuche fuerte esa boya para Cristo. Y vamos a decirle que Él es el Rey de gloria, Él es todopoderoso, Él es Jehová, el grande sol. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a lavar la presencia del Señor, que Jehová Yahweh ha despedido a esta casa. Y nos deleitamos en su presente en esta noche. Sí, Señor, Tú eres grande, Jesús. Grande es nuestro Dios y Él, Creador de todo es Él. Dice luz y esplendor, las nieblas huyen hoy. Oh, puertas, oh, puertas, ábranse. Hagan paso a nuestro Rey, Él es de tramo aquí. Duros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso. Ya fue, oh, ya fue, oh, ya fue. Él es de tramo aquí, poderoso. Ya fue, oh, ya fue. Oh, tú eres nuestro Rey, Señor. Aleluya. El Rey no se levantará, más sobre todo Dios está, pues a la muerte de Él venció, por siempre reinará el Señor. Oh, puertas, ábranse. Oh, puertas, ábranse. Hagan paso a nuestro Rey. Duros van a caer, repárense. El Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh El Rey de gloria, poderoso Yahweh, oh Yahweh Y vamos a declarar en esa hora que su reino es para siempre Por los siglos de los siglos, Él siempre permanece Y vamos a decir todos, el reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre El reino del Señor es para siempre El reino del Señor es para siempre Quiero escuchar ese jubileo fuerte para Cristo Aleluya Tú eres el rey Señor Jesús Comienza a danzar así como David danzaba Comienza a perder la compostura ahí en su lugar Comienza a perder la compostura A sacudir sus pies, sacudir sus manos Vamos, yo quiero ver que todos tenemos un brinquito para Cristo Una danzadita, una danzadita para Cristo ahí en su lugar En el nombre de Jesús Y yo me sacudo, diga Yo me sacudo de todo cansancio Yo me sacudo de toda distracción Yo me sacudo de toda tristeza En el nombre poderoso de Jesús Porque voy a perder la compostura Delante de Cristo En esta hermosa noche Aleluya Vamos, declaré conmigo, declaré conmigo ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, dile Abrazaría tu gloria Voy a perder la compostura Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para Comienza a hacer algo diferente Voy a perder la compostura Delante de ti Y que me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa Yo escucho su voz, yo quiero escuchar su voz fuerte cantando Vamos, eleve su voz, eleve su alabanza al rey Oh, Señor Que yo abrazaría tu gloria Abrazaría tu gloria, Señor Vamos ahí, comienza a hacer algo diferente Comienza a perder la compostura Y en su lugar Aleluya ¿Cuánto puede dar un brindito para mí? Y en su lugar Vamos, gózate, gózate Cosa de la presencia de tu Aleluya Aleluya Te adoramos, Señor Te clara conmigo ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría en tu gloria Sí, Señor Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti ¿Qué me importa? ¿Y qué me importa? Que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti ¿Y qué me importa? Que critiquen, que no entiendan Que me digan que soy loco Si yo lo hago por ti Si yo Yo lo hago solo para ti ¿Y qué me importa? Que critiquen, que no entiendan Que me digan que soy loco Si yo Yo lo hago solo para ti ¿Y qué me importa? ¿Y qué me importa? Que critiquen, que no entiendan Que me digan que soy loco Si yo Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a reír La iglesia que provoca al Señor ¿Dónde está la iglesia? Monte Sinaí ¿Dónde está la iglesia? Monte Sinaí Vamos Que hoy escuchar un jubileo fuerte para Cristo Suéltese para Cristo En el nombre de Jesús Declare conmigo con fe Porque Él está aquí Y es necesario Que el pueblo le adore En espíritu y en verdad ¿Dónde está el pueblo que le adore en espíritu y en verdad? Es necesario Él está buscando Verdaderos honoradores Que le adoren en espíritu y en verdad En esa noche Aleluya Yo he creído en un poder ¿Cómo dice? Yo he creído en un poder Yo he creído en un poder Que no se toma ni se ve Pero yo lo puedo sentir Yo no sé si usted lo siente Pero yo lo puedo sentir Yo he creído en un poder Ese poder está aquí Yo he creído en un poder Que no se ve Yo he creído en un poder Que no se toma ni se ve Pero se siente En el corazón Yo he creído en un poder Que no se toma ni se ve Pero se siente En el corazón Yo he creído en un poder Yo he creído en un poder No se toma ni se ve Y no podrá Y no podrá Y no podrá El enemigo Cañar Nuestras almas Porque hay victoria Hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Porque hay victoria Hay victoria Hay victoria Yo he creído Yo he creído en un poder Que no se toma Yo he creído en un poder Que no se ve Yo he creído en un poder No se toca ni se ve Pero se siente En el corazón Yo he creído en un poder Que no se toca Yo he creído en un poder Yo he creído en un poder Que no se toma Yo he creído en un poder Yo he creído en un poder Pero se siente En el corazón Porque hay victoria Hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Y no podrá El enemigo Na 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 Porque hay victoria Hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Y eso significa Que estamos en victoria Y eso significa Que estamos en victoria Y eso significa De amor Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y un restrito Y un restrito Para Jehová Y un restrito Para Jehová Levanta tus manos Y dale la gloria Y eso significa Y eso significa Y solo dale la libertad Solo dale la libertad De día y pa' la nube De noche el juego De día y pa' la nube Hay fuego petejosé De la cabeza a los pies Cuando el pueblo le alaba Cuando el pueblo le alababa, cuando el pueblo le alababa, las murallas se caían, se caían, las murallas se caían. Sobre esa circunstancia, vamos, con la vueltita número uno, con la vueltita número dos, yo no escucho a la iglesia, ¿dónde está la iglesia que provoca? Vamos, con la vueltita número tres, aleluya, con la vueltita número cuatro, con la vueltita número cinco, con la vueltita número seis, con la vueltita número siete. Y eso significa que estamos en victoria, y eso significa que estamos en victoria, declaras en victoria, declaras en victoria, declaras en victoria, levanta tus manos y daré la gloria. Levanta tus manos y daré la gloria. Un video para Jehová Y un brinquito para Jehová Lanzando para Jehová Ay, suéltate para Dios Vamos, ay, suéltete En el nombre de Jesús Ay, suéltate para Dios Ay, suéltate para Dios Ay, suéltate para Dios Ay, suéltate para Dios Y fuego me te coste Ay, fuego me te coste Ay, fuego me te coste Ay, fuego me te coste En la cabeza a los pies En la cabeza a los pies Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Gloria a Dios, a la gloria La honra y la gloria Sea para ti Señor Tuyo es la alabanza Tuyo es el poder Espíritu Santo Y yo creo Y yo siento Que tu presencia está en este lugar Y cuando tu presencia Esté en este lugar Mi alma te va a adorar Señor Jesús Aleluya y a su nombre Gloria a Dios